Te vas a morar Y así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad No te deja entender Que la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quede sin ti Me duele Lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cálcer Y nunca saldrá Conocido Conocido A ver No 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 No